Con el accidente del fin de semana en Pérez Celedón, son 48 vidas las que se perdieron en la zona sur de Costa Rica en este 2019 que está en su recta final. Los accidentes de tránsito siguen llevando dolor a las familias de esta región. Las autoridades de tránsito hacen un llamado de atención para que los conductores respeten los señalamientos, los límites de velocidad, además de un aumento de controles en carretera. Vamos a tener operativos constantes en diferentes puntos del cantón, en las diferentes principales carreteras con el personal que tenemos para este fin de año. Siempre en lo que es la ingesta de licor y las personas que conducen bajo los efectos, siempre nos enfocamos a eso y tenemos también el control de velocidad, el cual también es otro factor que nos causa muchos accidentes por los excesos de velocidad y se va a estar regulando esa parte. Y luego también la documentación, el recargo de los vehículos que no excedan el límite permitido. Los controles durante todos estos días son constantes a lo largo de las carreteras de la región sur de Costa Rica. Los controles también le ponen atención a los conductores que toman el volante bajo los efectos del alcohol. En toda época del año vemos la misma constante de que la irresponsabilidad de mezclar el alcohol con la conducción. Los jóvenes siguen siendo un porcentaje alto de fallecimientos en las carreteras de la región.